Hola a todos y todas. En esta cápsula del día de hoy, lo que queremos hacer es unificar los conceptos anteriormente planteados que tenían que ver con concentración y poder de mercado y ver si existe una relación entre ambos conceptos. De manera inicial, obviamente podríamos pensar que mercados más concentrados, donde el número de participación de las empresas está más atomizado en números pequeños de empresas, obviamente podríamos pensar que ellas tienen ciertas características que influirían sobre el precio en el mercado. Y podríamos pensar que cuando los mercados están menos concentrados, es decir, hay más un número más suficientemente grande de empresas, no llevarían a pensar que ese número suficientemente grande de empresas no permite que las empresas puedan tener un efecto sobre los precios en el mercado. Pero son hipótesis y no hemos visto si es que de verdad eso es cierto. Hoy día lo que buscamos es verificar a través de una estructura teórica y demostrar teóricamente si existe esa idea y si es cierta esa idea. ¿Por qué es importante desde la teoría considerarlo? Porque la teoría nos permite identificar ciertas hipótesis, nos permite después la evidencia empírica corroborar dicha hipótesis y obviamente con la corroboración de esa hipótesis podemos plantear lo que es instrumentos de política que nos permitan no solamente verificar no solamente verificar las cosas sino que también controlar de que ciertas cosas que quizás puedan influir dañinas sobre los mercados podamos controlarlo de alguna manera. Entonces esta clase va a tener esas características, una noción teórica sobre estos dos conceptos y cómo se relacionan y obviamente cómo en la práctica podríamos verificar dicha hipótesis. Primero vamos a ver la noción entre concentración y poder de mercado a través de una estructura teórica y además vamos a verificar cómo el uso del índice HHI permite en la práctica controlar uno la concentración o verificar la concentración, monitorear la concentración y por ende como sabemos que la concentración teóricamente y empíricamente se relaciona con el poder de mercado podemos verificar a través de la concentración, a través de esta medida podríamos controlar el poder de mercado que obviamente sabemos que sabemos que es perjudicial en los mercados. Primero que todo hemos visto lo que es el índice HHI, hemos definido el poder de mercado como la capacidad que tiene la empresa de fijar los precios por sobre el costo marginal y obviamente lo que queremos considerar estos dos aspectos, el índice HHI y el poder de mercado, reunirlo en una estructura metodológica teórica que nos permita obviamente trabajar sobre esta idea. Obviamente la definición del índice de Lerner como índice de poder de mercado está aquí presentada, la misma que en la clase pasada. Agregué esta parte final, 1 partido por la elasticidad, que es uno de los resultados interesantes también de la demostración que vamos a ver desde características teóricas, que al final el índice de Lerner es 1 partido por la elasticidad, también la podemos definir de esa manera. Primero, concentración y poder de mercado. Vamos a partir por el índice de Lerner ponderado, que es el que conocemos acá. Este es el mismo presentado en la clase anterior, en la parte anterior, en el apartado anterior, no hay ninguna diferencia, solamente que vamos a considerar el índice de Lerner ponderado. Este es el índice de Lerner ponderado, es un índice de Lerner que depende de la participación de la empresa llamada CI y obviamente los costos marginales de la empresa y encima. Además, vamos a partir de la noción más básica y general, que tiene que ver con la función de beneficio de cada empresa. Obviamente, en una estructura en donde las empresas pueden ejercer presión sobre los precios, obviamente el precio no es una variable exógena, si una variable que es modelada y cambiada a través del mismo análisis, es una variable endógena del modelo, entonces vamos a tener los beneficios de la empresa y encima va a estar dependiendo del precio y la cantidad producida, porque, vuelvo a reiterar, las empresas tienen capacidades de influir sobre los precios, la cantidad producida de la empresa y encima, los costos marginales, estos son los costos totales, obviamente los costos marginales multiplicados por la cantidad producida de la empresa y, obviamente, si yo derivo esto con respecto a QI, estos van a ser CI, van a ser los costos marginales. Es una función de beneficio normal. Ahora, si nosotros derivamos esto con respecto a QI, esto lo hicimos nosotros en el apartado de monopolio, no sé si se acuerdan, cuando analizábamos un monopolio, lo derivábamos con respecto a QI y podríamos ver en términos de elasticidad todas estas características y terminamos que el precio de mercado menos el costo marginal no es nada más que esta función que está aquí, que es la inversa o el negativo del cambio que tiene el precio con respecto a la cantidad producida por la cantidad producida. Esto, ¿de dónde sale? Puede revisar usted la clase de monopolio y ahí está la derivación, digamos, formal de esto de manera particular. Ahora, si nosotros dividimos ambos lados por P, ambos lados por P, y yo al dividir por ambos lados por P, no estoy haciendo ningún cambio en la ecuación porque estoy agregando un parámetro en ambos lados y al agregar ambos parámetros en ambos lados, se anula ese parámetro. Entonces, no estoy generando ningún cambio. Es decir, divido todo esto por P y divido todo esto por P. Va a quedar de la siguiente manera, P menos CI, que es la diferencial del precio con respecto al costo marginal, divido por P y, obviamente, antes teníamos todo esto, fíjense. Aquí está la división por P. ¿Sí? Entonces vamos a tener, antes teníamos estos dos y este simplemente, y el QI, perdón. Teníamos eso simplemente. Ahora lo dividimos por P, está ahí, pero además dividí y multipliqué por Q. Tenemos el Q aquí y Q acá. Entonces, este con este se te va a ir, este con este se te puede ir, y llegamos a la misma ecuación de acá arriba. Que se dan cuenta. Entonces, no estoy modificando nada en la ecuación, nada, absolutamente nada. La ecuación sigue siendo la misma ecuación, solo que estoy agregando parámetros en la ecuación que permiten, obviamente, obtener ciertos resultados con esa agregación de parámetros. Sigamos. Ahora, aquí hay cosas interesantes. Primero, acá tenemos un índice LN, claramente tipificado. El índice LN siempre es P menos el costo marginal partido por P. Un índice LN, punto número uno. Acá tenemos una elasticidad, pero es claro que la elasticidad es la derivada de Q con respecto a P por P partido por Q. Entonces, tenemos la inversa de la elasticidad, uno partido por la elasticidad. Entonces, aquí hay cosas bastante interesantes. Ya se nos está pensando un poco con respecto a esto. Vamos. Tenemos nuestro índice LN y tenemos nuestra uno partido por la elasticidad. ¿De dónde es aquel uno partido por la elasticidad? De aquí. Fíjate que este caso que está aquí particular, esto que está aquí y lo tengo en azul, eso es la inversa de la elasticidad. ¿Y por qué la inversa de la elasticidad? Porque la elasticidad es la derivada de Q partido por P por P partido por Q. Eso es la elasticidad. Pero aquí dice que es la derivada de P partido por la derivada con respecto a Q. Derivada de P con respecto a Q. No la derivada de Q con respecto a P. Es al revés. Entonces, al ser al revés, esto no es nada más que uno partido por lo que era. Porque si uno partido por lo que es, pasa hacia arriba y obviamente queda al revés. ¿Sí? Entonces, simplemente uno partido por la elasticidad. Y ahora, fíjate que tenemos acá, en este lado, QI partido por Q. ¿Y qué es lo que es QI partido por Q? QI es la cantidad que produce la firma yésima o la empresa I en el mercado. Y Q es la cantidad que se produce en total en el mercado. ¿Sí? Entonces, lo que yo produzco dividido por lo que se produce en total es la participación de la empresa I. Entonces, tenemos uno partido por la elasticidad por la participación de la empresa. Es igual a esto que es el índice de Lerner al lado. Sigamos trabajándolo. Eso es lo que tenemos. Índice de Lerner de la empresa I. ¿Por qué I? ¿Por qué I? Porque es de los costos marginales de la empresa I. Es igual a la participación de la empresa I partido por la elasticidad de la empresa I. Interesante. Algo muy interesante. Muy interesante. Ahora, sabemos que esto es de la empresa I. Pero a nosotros no nos importa saber la relación en el mercado con respecto a estas variables. La participación y, obviamente, el índice de Lerner, que es el poder de mercado. Nos gustaría saber en el mercado en general. Para eso, utilicemos el concepto de índice de Lerner ponderado. ¿Qué era el índice de Lerner ponderado? El índice de Lerner ponderado no es nada más que la participación de cada una de las empresas multiplicado por su respectivo índice de Lerner. ¿Cierto? Eso se lo dije acá anteriormente. El índice de Lerner ponderado es la participación multiplicado por el índice de Lerner individual, que es esto que está aquí. Acá. Entonces, si consideramos eso en nuestra idea, a cada participación en el EI le vamos a multiplicar ese I. Y va a obtener el índice de Lerner de mercado. Obviamente, acá el costo ya no es costo I, sino el costo barra, que es un costo ponderado, promediado de las empresas. ¿Sí? Entonces, un costo barra, que es el promedio simplemente, ponderado. Que es simplemente esto, ese I partido por los costos marginales de ese I, de ese I, ese I por los costos marginales de cada una de las empresas. Y obviamente acá vamos a ese I multiplicado por ese I, ese I cuadrado partido por la elasticidad. Fíjate. Entonces, el índice de Lerner de mercado depende del HHI. ¿Qué es lo que es el HHI? Era SI al cuadrado. Eso era el HHI. La sumatoria de SI al cuadrado. Es la sumatoria de SI al cuadrado. HHI. Entonces, lo que estamos viendo acá, que uno puede intuir el poder de mercado a partir del índice de concentración HHI. Entonces, no es necesario conocer el índice de Lerner. No es necesario conocer, sino que basta conocer las participaciones para poder intuir cuánto poder de mercado hay o cuánto las empresas tienen de poder de mercado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay una dificultad en el índice de Lerner. Necesitamos conocer los costos marginales de cada una de las empresas. Y las empresas no están dispuestas a dar su costo marginal. Porque, obviamente, saben que diciendo su costo marginal hay más control y verifican más cosas dentro de la empresa. Entonces, no es tan fácil obtener el índice de Lerner. Pero, ojo, yo no necesito el índice de Lerner para saber el grado de concentración. Me basta conocer el HHI. Y me basta conocer la elasticidad de banda. La elasticidad de banda se puede calcular porque es la demanda de los bienes y servicios. Y el HHI se puede calcular porque es la concentración. Y sabemos cómo se puede controlar la concentración, que no es nada más que las participaciones partido elevado al cuadrado. Uno puede controlar esa información y puede tener dicha información. Entonces, ya podemos mostrar lo siguiente. Hay una relación estresa entre HHI y el índice de Lerner. Y lo que dice es lo siguiente. Si es más grande el HHI, es más grande el índice de Lerner. Si el HHI crece, más crece el índice de Lerner. Otro punto relevante. Si la elasticidad crece, disminuye el índice de Lerner. Entonces, yo puedo de alguna manera controlar los mercados en términos de poder de mercado a través de qué? De las elasticidades. A veces que las elasticidades tienen que ver mucho con los custos, las preferencias. Pero, por ejemplo, un mercado que tiene altos índices de poder de mercado, yo puedo generar sustitutos. Los sustitutos afectan las elasticidades de demanda. Y eso va a afectar su participación o su poder de mercado, perdón. Un punto. O lo otro que puede hacer, generar más competencia. Esa mayor competencia va a afectar al HHI, va a disminuirlo el HHI. Y eso obviamente va a afectar al poder de mercado. Entonces, tenemos una relación entre HHI y el poder de mercado. Y la elasticidad también puede afectar el poder de mercado. Y hay que utilizar las herramientas que tenemos para poder mejorar las condiciones de poder de mercado en la economía. Hay dos hipótesis detrás de esta fórmula. Dos hipótesis. Primero, lo que llamamos nosotros la hipótesis de colusión. Mercados más concentrados, es decir, donde el HHI es muy grande y con barreras de entrada, obviamente, eso tiene que ver con las elasticidades. Es decir, los consumidores no tienen nada más que hacer que consumir los bienes y servicios. Tenemos elasticidades bastante bajas. Permiten comportamientos abusivos por parte de la empresa. Obviamente, tenemos concentración. Yo soy la única o algún número pequeño de empresas que tienen la mayor cantidad de consumidores. Y los consumidores no tienen muchas opciones para intercambiar, de buscar otros bienes y servicios. No hay mucha competencia. Muy pocas barreras de entrada. O muchas barreras de entrada, mejor, para los competidores. Elasticidades muy pequeñas y obviamente permite que la gente sea abusiva y genere lo que llamamos nosotros las colusiones. Y eso pasa comúnmente en mercados como los farmacéuticos. Hemos visto escándalos sobre eso. Mercados que jamás pensábamos en el caso del confort. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características que reúnen. Primero, son empresas muy atomizadas, muy concentradas. Tres grandes grupos de farmacia tienen la mayor parte del poder del mercado. Uno. Y dos, las barreras de entrada. No es fácil vender medicamentos en Chile. Y dado que no es fácil vender medicamentos, obviamente, ¿qué es lo que hace? Que la elasticidad sea pequeña porque tenemos pocas alternativas de sustitutos para los medicamentos. Y al ser pequeña la elasticidad, obviamente va a generar que la gente este índice de Lerner suba. Y lo que llamamos nosotros que se coludan y generen precios mayores que los costos marginales, muy mayores que los costos marginales, muy mayores que los costos marginales. Ahora, como política, ¿qué podríamos hacer? Yo, sinceramente, si yo fuera hacedor de política, haría políticas que tengan que ver con la inclusión de nuevos mercados, inclusión de nuevos competidores en el mercado. Sé que hay empresas farmacéuticas de otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que si nosotros les damos las regulaciones suficientes para que entren ellos al mercado, ellos podrían entrar perfectamente al mercado. Lo otro, ¿por qué los medicamentos tienen que ser vendidos a través de entidades como empresas? Sino que también puede haber una empresa estatal que compita con los mercados. Bueno, las regulaciones, por ejemplo, algunas regulaciones que ha hecho el Estado de Chile con respecto para mejorar la competencia, que tiene que ver con la inclusión de lo que llamamos nosotros medicamentos que son genéricos. Esos medicamentos genéricos generan que, obviamente, excluyamos las marcas, excluyamos todo ese marketing que genera mayores niveles de precios y vamos a tener el mismo producto de manera genérica disponible para el mercado con precios más bajos, lo que hace que la elasticidad de demanda aumente. Y al aumentar la elasticidad de demanda, la gente perfectamente eso va a generar bajos, disminuciones en el poder de mercado. ¿Sí? Pero yo creo que muchas cosas más se pueden hacer. La inclusión de farmacias populares, que le llamamos nosotros, son cosas que se pueden, que mejoran totalmente la competencia. Hay otros mercados que también tienen características bien fuertes de poder de mercado, que uno podría implementar políticas más de, que se introduzcan en los mercados nacionales, digamos, empresas internacionales. Eso genera mayor competencia. ¿Por qué no? La causalidad, la concentración, genera colusión. La colusión genera el poder de mercado y, obviamente, genera beneficios tan normales para la empresa. Ese es el problema. Y hay otra hipótesis que le llamamos nosotros la hipótesis de eficiencia. ¿Qué genera esto? Que las empresas que son más eficientes, obviamente, que tienen costos marginales más bajos, se quedan con una mayor cuota de mercado. Sí, pueden haber temas de eficiencia también en los mercados. Pero la mayor eficiencia genera la mayor, menores costos marginales. La empresa con menores costos marginales genera mayores cuotas de mercado y, obviamente, esa empresa genera mayor poder de mercado y beneficio, obviamente, para la empresa. Ahora, no siempre que quede la empresa más eficiente va a conllevar a aumento del poder de mercado. Por ejemplo, la empresa bancaria chilena. Es una empresa atomizada, concentrada, muy poca empresa bancaria hay, pero es una empresa muy competitiva. ¿Por qué? Porque tenemos una gran flexibilidad y cada vez estamos mejorando mayor la flexibilidad de los consumidores de cambiarse. Eso es muy importante. Y las políticas van hacia ese lado. El hecho de que hoy en día uno pueda, al cambiarse de banco, pueda cambiar su producto y su cartera de producto, eso genera mayor flexibilidad y, obviamente, esa mayor flexibilidad, la elasticidad está afectando. Entonces, cuando vemos este resultado, este resultado de la HHI dividido por la elasticidad, cuando vemos ese resultado, ese resultado que nosotros podemos observar aquí, es un resultado que tiene que ver netamente con el índice de concentración, pero tiene que ver mucho con la elasticidad. Si bien podríamos tener mercados que son concentrados, si tenemos una fuerte elasticidad, una elasticidad bien grande que verifica que los consumidores pueden intercambiarse de productores y hay una sensibilidad directa sobre el precio, el HHI puede ser suficientemente grande. Y si la elasticidad es suficientemente grande, el índice de la elasticidad puede tender a infinito, sería puede tender a cero, porque si la elasticidad tiende a infinito, L va a ser cero y no hay poder de mercado. Entonces, fíjense acá, fíjense de que no es necesariamente que es la concentración lo que genera. Podríamos hacer política que mejore la concentración, que disminuya obviamente la concentración, a eso me refiero con mejorar la concentración, pero podríamos hacer política que mejore la elasticidad de demanda y eso también puede afectarlo al poder de mercado. Por último, hoy en día con esta implicancia de que el HHI permite monitorear y conocer las características de los mercados, la Fiscalía Nacional no calcula de manera directa los índices de Lerner para todos los mercados, sino que más bien están monitoreando los HHI en cada operación de concentración o cada operación de unión entre empresas o fusión entre empresas. Esto lo pueden ver ustedes en la Fiscalía Nacional Económica, pueden descargar el manual de fusiones y van a encontrar con este ejemplo, yo también lo voy a subir obviamente a la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Cualquier persona que está viendo este video y quiera el documento, yo lo puedo subir el link obviamente para que ustedes lo puedan descargar, el link de manera particular. Y lo que hace básicamente la Fiscalía Nacional Económica es conocer si una fusión tiene ciertas características que nos hacen pensar que puedan afectar al poder de mercado y obviamente que sea anticompetitiva esa fusión. Va a considerarse que es anticompetitiva si ocurre alguna de estas tres opciones que están acá planteadas. Primero, si el HHI posterior a la operación es inferior al 1500, estamos considerando el HHI multiplicado por 10000, ¿qué significa el HHI posterior? ¿Qué significa el HHI posterior? Que si nosotros consideramos la fusión, el HHI de esa fusión se genera en menor a 1500. Si es menor a 1500, podríamos decir que esa fusión no genera impactos sobre la concentración y obviamente se descarta cualquier análisis sobre esa operación. Entonces, pero imaginemos el HHI superior a 1500, entonces decimos, bueno, superior a 1500, ojo ahí, superior a 1500. Ahora, si es superior a 1500 y menor a 2500, el HHI, la variación o el cambio que ha sufrido desde la etapa en donde no estaba fusionada la empresa hasta cuando estaba fusionada, tiene que ser menor a 200. Si es menor a 200, ese cambio en el HHI, a pesar de que el HHI posterior está entre 1500 y 2500, pero la variación o el cambio del HHI es menor a 200, entonces podríamos estar tranquilos y no tendríamos, digamos, que ejercer mayor información sobre ese análisis de concentración o análisis de fusión. Pero en cambio, si tenemos un HHI mayor a 2500, si, y el valor de la variación es menor a 100, si, y obviamente si ocurre cualquiera de estos casos, cualquiera de estos casos no pasa, no es considerado, o de alguna manera, como explicarlo, si, si el HHI mayor a 2500 y la variación no es menor a 100, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica va a considerar como riesgoso esa fusión, ese análisis, esa unión entre empresas como riesgoso y va a tener que buscar más y horas antecedentes y va a hacer un análisis más profundo sobre la operación que se está realizando. Entonces, la Fiscalía Nacional analizará con detención las operaciones que sobrepasen dichos umbrales. Es decir, cualquier operación que no esté considerada en uno de estos tres puntos, es decir, que, fíjense que son excluyentes, si es inferior a 1500, no pasa nada. Pero si es superior, pasamos a este caso. Pero si es superior y menor a 2500, y la variación es menor a 200, no pasa nada. ¿Sí? Pero si es mayor a 2500 y la operación es menor a 100, tampoco no pasa nada. Pero si es mayor a 100 o mayor a 100, la variación, ahí esto va a generar riesgo. Y ese riesgo va a conllevar a que, obviamente, la Fiscalía Nacional Económica tenga que generar mayor antecedente, investigar de mejor manera, más profundamente la operación, para poder verificar si es que esta operación de fusión genera riesgo sobre la competencia. Entonces, el índice HHI se utiliza en la práctica, la Fiscalía Nacional Económica la utiliza, y, obviamente, es para monitorear si es que las operaciones y lo que está ocurriendo en los mercados generan impacto sobre la competencia. Bueno, eso quería mencionar el día de hoy. Espero que estén muy bien y cualquier pregunta o duda me la pueden hacer llegar a través de mi correo electrónico o a través de los comentarios de este video. Un abrazo. Gracias.